Mientras, a Central llegan los datos de la intervención del teléfono de Laura, prima de Omar. Del entorno de Laura nos ha aparecido un teléfono, entonces, no sé, quizá habría que solicitar... Titulares y observación telefónica inmediatamente. Claro, quizá podamos tirar por ahí. La última pista que tenían los investigadores de Laura y Sanos era una llamada realizada desde el teléfono de Laura. La intervención de ese teléfono les proporciona los datos de la línea telefónica de Encarne. Ahora lo que hemos solicitado es tener conocimiento de las llamadas que puedan realizar o recibir, precisamente porque pensamos que si ya les ha dado soporte una vez, pues puede ayudarlas próximamente.